...los santos, pero antes vamos a contarles cómo se presenta el tiempo, cómo se presenta el tiempo de cara al fin de semana, porque la situación cambia y lo está haciendo ya en varios puntos del país, en varios puntos de España, donde las precipitaciones van a ser las auténticas protagonistas en las próximas horas. Solo se librarán de las lluvias en Baleares, en Ceuta y en Melilla. Las precipitaciones van a ser especialmente persistentes, van a ser abundantes en Galicia, en Navarra, en Aragón y en Cataluña, así que no se olviden del Paraguas y del Chubasquero. También baja la cota de nieve, sobre todo en el noroeste peninsular, hasta los 500 metros, atención, mucha precaución, y también en todo el sistema central, 700 metros. Aquí se sitúa la cota de nieve. Suben las temperaturas, eso sí, llegan las lluvias en la mayor parte de la península. En Madrid estamos a 6 grados, hoy alcanzaremos los 14, que en combinación con la lluvia, bueno, pues será la combinación perfecta para pasar este fin de semana, que en unas horas comienza. La máxima se va a registrar en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife, allí no bajan de los 22 grados, y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy lo encabezan León y Ávila, con un grado bajo cero. La máxima se va a registrar en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife, allí no bajan de los 22 grados, y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy lo encabezan León y Ávila, con un grado bajo cero. La máxima se va a registrar en Murcia y en Santa Cruz de Tenerife, allí no bajan de los 22 grados, y la mínima, el pelotón del Pasmo, hoy lo encabezan León y Ávila, con un grado bajo cero. Bueno, muy buenos días, la culpa no es mía, son de los atascos de Carmen, ahí hay atascos a las 7 de la mañana en Madrid, o sea, esto es una cosa horrorosa. Bien, en fin, prepárense, porque mañana va a nevar, o sea, hoy estamos de lluvias, como les ha dicho Rosana la veada, pero va a nevar, va a nevar en todas partes, si la cota de nieve está en 400 metros, pues eso, si es que Madrid está a 600 metros, hoy está en 700 aquí, ¿no? 700, sí. Pero puede bajar esta tarde y noche, o sea que va a estar todo, bueno, es un fin de semana para esquiadores y para casitas y hotelitos con encanto y esas cosas, la casita rural, su chimeneita, tal y cual, pasear solo cuando haya luz, luz clara, eso del atardecer no, no, la nieve es muy bonita, pero es muy traidora, o sea, tenga mucho cuidado. Bien, vamos a acercarnos a ese fenómeno que se está produciendo en toda España y que es, pues ya una respuesta, casi diríamos una llamada de auxilio de la sociedad civil y ha empezado en Asturias, aunque ya empezó, empezó con doña Clavelina García, se llama así Rubén, ¿verdad? Doña Clavelina, que le quitaban, bueno, le hacía pagar el murciégalo, le hacía pagar 80.000 euros por un piso de 300.000, que claro, no tiene y no se lo podía dejar a nadie, se podía ir, tal, y dice, bueno, es que aquí en Asturias, claro, como no se va a ir la gente, si es que no se puede ni heredar, y lo que llaman allí el impuesto a los muertos, bueno, pues que es exactamente eso, es un impuesto a los muertos que tienen que pagar los vivos, vivos que no tienen dinero para pagar lo que el muerto ha ahorrado, porque si el muerto se lo hubiera gastado, como Sabina en el casino de Torre Lodones, o en cualquier casino de Gijón o de Oviedo, hay casinos, ¿eh? Hay uno en Gijón. Pues en Gijón, Gijón, es la casa de Jovellano, luego te vas al casino, y mira, por la mañana virtud y por la tarde vicio, pierdes, no tienes nada, pero bueno, es igual así, no se lo lleva Montoro, ¿bien? Entonces no te pasa nada, no tienes que pagar impuesto de patrimonio, ni sucesiones, ni donaciones sociales, ¿qué sociedad? Tengo una sociedad con la deuda, o sea, nada. Entonces, bien, entonces eres una persona estupenda, eres una persona progresista, y como estás en riesgo de exclusión, llega el carmeno de turno y te atiza una pasta, que le quita al que ha ahorrado, porque al que ha ahorrado lo machaca, o sea, que tiene su propiedad honradamente ganada, que ya ha pagado impuestos, bueno, pues lo vuelven a abrear a palos para darle al Ocupa, al Ocupa de todo, porque claro, aquí, con tal de que no tengas ocupación, ellos te ocupan, se ocupan de ocuparte. Primero te ocupan lo que es tuyo, y luego se lo dan a su amigo Ocupa. Esto lo estamos viendo en Madrid todos los días. Madrid es el escaparate de todos los disparates comunistas que se pueden hacer. Cosas que ya no hacen, ni en los países comunistas, salvo Corea del Norte y Cuba, salvo esos, se hacen en Madrid. Por ejemplo, quitarle el nombre del rey, de Felipe VI, a un parque, porque parece que se lo quieren dar, dice Usía, a Pilar Bardem. Son muy capaces. Estos tiparracos son muy capaces. Pero lo fundamental, es decir, al fin y al cabo de las calles, pues siempre la calle, le cambian el nombre, pero siempre es la calle Mayor, la del agua, la del horno, los pueblos. Pero el dinero no. Y en Asturias ayer, pues ya son 100.000, que si hay un millón de gente en Asturias, una población, por cierto, como todos los que han padecido el socialismo por más de 35 años, muy envejecida, con la gente joven que se tiene que ir, con muy pocas posibilidades de trabajo fuera del sector público, y además con ninguna ayuda en el sector privado. Y mira que Asturias tiene todas las condiciones para hacer un turismo de calidad, un turismo interior, como se hace en Francia. Además la gente es muy simpática. Los asturianos son los andaluces del norte, se decía antes de la guerra. Hombre, si llegara que te cuenten un chiste en el semáforo, que esto es una cosa, solo se puede permitir en Sevilla. En Sevilla sí, en Sevilla paras en un semáforo y hay uno... ¿Sabe el de la coja? Pues no, no sé. ¿No sabe el de la coja? ¿De verdad no sabe el de la coja? Bueno, esto en Asturias no, pero en general son muy simpáticos. Pero el problema es que la actividad privada está machacada porque las minas han sido, fueron una bendición en un comienzo y luego han sido la maldición. Es decir, un sector público hipertrofiado, supersubvencionado, hiper-mega-macrosubvencionado, que no ha servido para nada porque es un sector que no es productivo desde hace no menos de 50 años y que en el fondo ha sido letal, igual que el PER para Andalucía. Se acostumbra a ser una sociedad de vivir subsidiada a matas. A matas. Y la gente joven, que en Asturias, como en todas partes, Asturias siempre ha tenido el ratio de venta de venta de periódicos mayor de toda España. Asturias siempre fue el sitio donde más periódicos se leían de toda España. Es decir, que el nivel económico será más o menos, pero el nivel cultural y por tanto la capacidad de formarse para crear una empresa o cambiar de sector, etc., es grande. La gente es espabilada, el tiempo es estupendo, la geografía maravillosa, monumentos antológicos, es decir, todo preparado para que una minicomunidad de un millón, como Aragón, pero más pequeña, bueno, pues pueda ser próspera. No lo es. Y no lo es porque está socializada. El problema de Asturias es que es una sociedad socialista. Hay sector privado, pero machacado por lo público. Y además, te da lo mismo el PSOE que el PP que el PEPOE. O sea, al final, cuando se coge el vicio de la subvención, es muy difícil dejarlo. ¿Qué sucede? Que naturalmente el socialismo es carísimo. El socialismo cuesta una barbaridad. El socialismo exige una cantidad de impuestos que nunca son bastantes, porque además el pesebre político no ha dejado de aumentar. Ahí tienen el gobierno central, tienen el gobierno autonómico, el de los ministrines que llaman, que eso me parece una denominación fantástica, que en vez de consejero de ordenación del territorio y aseo de las nubes, digan el ministrin de comercio. Bueno, pues los ministrines. Más la idea que dan diputaciones, ¿cómo no van a quedar diputaciones? Dicen, pero si es lo mismo, bueno, pues algo queda. Y además, por supuesto, los ayuntamientos, los grandes y los pequeños. Y además, esto es la imposición europea. Y además tienes los IBIS. Y además tienes los impuestos indirectos que te machacan, bueno, que son directos, los que van directamente por la luz o por la gasolina, que te brean el bolsillo cada vez que enciendes la luz o que llenas el depósito. Bueno, esa sociedad es que no le dejan heredar. Y si no hay propiedad, si no se respeta el derecho a la propiedad, no existe la libertad. No hay libertad. El que te quita la propiedad te ha quitado el derecho a disponer libremente de lo que es tuyo. Que es tuyo, no es de Montoro. Es tuyo. Y ayer la manifestación de Asturias, bueno, primero ya fue una manifestación ya con un pedazo de pancarta, no como la del otro día en Sevilla, que el día de Andalucía realmente parecían lo que son los excluidos del chollo sociata de la banda de los seres. Pero ayer, pedazo de pancarta tremenda contra el impuesto a los muertos, el impuesto de sucesiones, etcétera. Bien, esto es lo que tiene que pasar en toda España con todos los impuestos. Con todos los impuestos directos. Y aquí viene el demagogo que dice, no, es que entonces los hospitales, no, vamos a ver, los impuestos directos, todos estos, entre todos recaudarán el 15%. Si ese dinero le quitamos toda la cantidad de murciega a los de Hacienda y de gente dedicada a machacar al personal, salimos lo comido por lo servido, con la diferencia de que el dinero lo tenemos nosotros, que lo administraremos mucho mejor que los carmenos y que los areces de por allá. O sea, el 85% del dinero que recaude el Estado y podría ser mucho más, porque naturalmente si quitan los impuestos directos inmediatamente la gente compraría más cosas y por lo tanto pagaría más impuestos indirectos, bueno, pues el 85% viene de todos los impuestos indirectos que están en las cosas o en el tráfico de las cosas. Usted compra un plátano, ese plátano tiene un impuesto. Que no quiere pagar impuestos, no te comas el plátano, o sea, pero así administras tú lo que tienes, no te lo administra Montoro. El caso del impuesto sobre los muertos es que es el primero de los impuestos a los vivos, porque el colmo es que ya muerto te cobran el último impuesto y lo tiene que pagar tu heredero. Pero vamos a ver, si yo ya he pagado. No, 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 no has pagado, no has pagado porque hace falta hospitales, porque hace falta tal, no, lo que hace falta es cárceles para meteros a todos. Ladrones, que sois unos ladrones. Impuesto de sucesiones, impuesto de ladrones. Como dijeron en Sevilla y dijeron muy bien. Impuesto de sucesiones, impuesto de ladrones. Lo mismo que patrimonio, lo mismo que donaciones. Son impuestos que graban por segunda o tercera vez algo por lo que ya se ha pagado impuestos. Ya vale, ya está bien y luego se lo gastan en Cataluña para los siete canales del odio de la TV3. Que, por cierto, no retransmiten el juicio de la banda de los Puyol. Porque eso no es de interés público. En fin. Pero vamos con vamos con Asturias y con lo que debería ser un movimiento que se extendiera por todas partes. Es decir, que la gente se tuviera que avergonzar de decir es que trabajo en Hacienda. Perdón, perdona, yo trabajo en Hacienda. Pero a mí lo que me gustaría es que no hubieran impuestos directos. Yo, yo como en Es Radio, yo soy de impuestos indirectos y el dinero está bien en el bolsillo del ciudadano. Ese es su sitio. Bueno, entonces, bueno en persona. Murciégalo. Murciégalo, vamos, a por él. Pero vamos con los datos de ayer. Después de las masivas manifestaciones contra el impuesto de sucesiones convocadas en Andalucía, coincidiendo con el día de la región, Asturias se levanta contra este gravamen. Cientos de personas se manifestaron ayer en Oviedo ante la Junta General del Principado donde hicieron entrega de un documento firmado por más de 100.000 asturianos reclamando la eliminación del impuesto. La plataforma constituida en Asturias ya se ha puesto en contacto con las asociaciones andaluzas y extremeñas. Tal y como viene informando el libre mercado, heredar hoy en día una vivienda en estas comunidades cuesta 100 veces más que Madrid y mil veces más que en Canarias. al frente de la manifestación Clavelina García, la anciana convertida ya en todo un símbolo. Es un atraco hermano-hermanda como comprenderéis porque estas diferencias territoriales y constitucionales tan grandes que tenemos esto no se puede permitir. Al final del piso se lo queda el Principado de Asturias que se está forrando con las herencias. Esto es tremendamente injusto. Bienes que han tributado toda la vida a la muerte de una persona entiendo que no tienen por qué volver a tributar otra vez. Si aquí no se nos apoya por una mayoría parlamentaria nosotros haremos un partido apolítico para venir a quitar el impuesto. Luego no se nos llame nadie engaños que aquí estamos de todos los colores. Si nos quedamos como está Canarias con el 0,1% tampoco pasa nada porque es un 0,1 y pagaría una herencia normal a lo mejor pagaría 50 euros. Pero lo que no pues es que la que ahí paga 50 aquí pague 50.000. Pero no hay que dejar el 0,1%. Porque si admites como legítimo que tienen derecho a cobrarte por morirte el 0,1% ya les has abierto la puerta. Y a partir de ahí ya es el 1%, luego es el 5%, luego es el 15%, luego es el 30% y estás muerto. O sea, no tienen derecho a cobrar nada. Todo lo que ha tributado una vez no debe tributar nunca más. Pero nunca más es nunca más. Ni vivos, ni muertos, ni heredados, ese dinero ya no es del Estado. Al Estado ya se le pagó. Total, para que se lo gaste en lo que se lo gasta. En los Ocupas, en Cataluña o en perdonarle 1.500 millones de euros a la dictadura cubana que ha sido la última hazaña de Mariano Rajoy. Para ayudar a la dictadura castrista 1.500 millones de euros que debía que deberá siempre porque debería pagarlos Rajoy con el dinero de Bárcenas. 1.500 millones de euros. ¿Cuánto recaud del impuesto de sucesiones en toda España? No sé si lo alcanzará, lo dudo. Ese dinero se le ha regalado a la dictadura castrista. En eso se gasta el dinero el Estado que dice Mariano. El Estado. No existe el Estado. Existe el político de turno que es el que maneja el Estado. Y por supuesto se lleva la mitad del Estado y derrocha la otra mitad. Con Mariano hemos alcanzado un nivel de deuda que está por encima del 100% del PIB. Es decir, cuando empieza el año nosotros ya debemos más de lo que vamos a producir en todo el año. Digan ustedes, esto viene de Zapatero. No señor. No señor. Con Zapatero el 70%. Con Aznar el 50%. Y estamos en el 110%. Y subiendo. Y eso porque ha metido el murciégalo ha metido la prostitución y el tráfico de drogas como uno de los elementos para contar el producto interior bruto. Ya me contará Montoro cómo sabe él cuánto dinero se gana en el tráfico de carne humana y en el tráfico de cocaína. No lo sé cómo lo calcula. No sé qué tiene una brigada de gente que va por ahí de burdel en burdel de sauna en sauna o sea ha hablado con el suegro de... O sea cómo calcula eso. Son las chapuzas asquerosas de gente que luego te viene diciendo no hace falta para la sanidad para la educación no, no, no para la sanidad y la educación ya la pagamos. Pero el 15% que nos podíamos ahorrar son todos los impuestos directos. Todos. Con lo cual desaparecería la inquisición fiscal. Ustedes piensen solo por un momento en un mundo sin inspectores de hacienda. Bueno, ese mundo yo lo he conocido. La gente de mi generación ha vivido ese mundo. El impuesto directo al IRPF lo pone Fernández Zordoñez con la... Claro, para hacerse socialista venía del franquismo. Claro, había que disimular. En fin, pero vamos al numerito de ayer en el Parlamento de Cataluña donde los de Podemos va y dicen que hay que quitar el embargo a Cuba. Pero si a Cuba lo que le han quitado es la libertad y la pasta. Vamos, le han quitado todo los comunistas, los amigos de Willy Toledo, los jefes de Podemos, los chicos de Venezuela, los sicarios de todos los crímenes. Bueno, pues gran numerito. Ahora resulta, claro, se pueden hacer política exterior después del éxito diplomático de Romeva, de Mr. Proper, que consiguió después de dos años reunirse una vez con un tío de Camboya, es la única foto que tiene, que para mí que es un tío de laos de estos del Capitán Can que le ha prestado Luis Roldán o alguien así. Pero vamos, es que lo de Cataluña ayer es que clama al cielo y sobre todo lo del tal Mejía de Ciudadanos que este debe ser el Kiku de Arrimadas. O sea, el más tonto de la clase. El Parlamento de Cataluña ha sacado adelante una resolución en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba con el apoyo de todos los grupos a excepción del Partido Popular que se abstuvo. En la resolución la exdiputada socialista Magda Casamillana ahora de Juntos por el Sí compara el embargo con la situación dice de bloqueo a Cataluña. David Mejía de Ciudadanos explicó que su formación apoya la moción porque cualquier acción que se realice para levantar el embargo nos parece bueno. Mientras tanto continúa el juicio por el caso Palau la hija de Montul pendiente de la declaración de su padre de un acuerdo con la Fiscalía entregó un documento al inicio de la vista donde se recogen numerosos gastos realizados por Félix Millet entre los años 2004 y 2007 y que se atribuyen a ella. Según recoge La Vanguardia destacan dos desembolsos de 360.000 y 318.000 euros para la compra de dos cuadros 50.000 euros para un viaje a la Polinesia 180.000 euros para celebrar la fiesta de Navidad y numerosas retiradas de efectivos para comprar tabaco, café champú o taxis. ¿Y de dónde viene ese dinero? De nuestros impuestos. O sea que claro que se puede rebajar la presión fiscal. Lo que no sé si se va a rebajar es la presión al PP. Se ha puesto tan chulo el PP. Se creen que tienen 900 escaños tienen 137 miserables escaños. Ningún gobierno ha tenido tampoco. En 40 años que vamos a cumplir de democracia ningún gobierno ha tenido una minoría tan escuálida tan miserable pendiente del voto de Ciudadanos y de la abstención del PSOE y se ponen chulos y hacen lo de Conde Pumpido y se niegan a quitar los aforamientos. Bueno y en Murcia dice el presidente que si le imputan se va le imputan y no se va. Follón asegurado. Sí, Ciudadanos da por roto el pacto en Murcia y no descarta alcanzar un acuerdo con PSOE y Podemos para presentar una moción de confianza de censura contra Pedro Antonio Sánchez. Rivera también negociará con los partidos en la oposición para sacar adelante medidas anticorrupción en el Congreso de los Diputados. La decisión de la formación naranja se produce tras el encuentro de ambas delegaciones en Murcia y antes de la declaración de Sánchez como imputado por el caso auditorio. Escuchamos a Rivera y a Sánchez. Si el PP prefiriera proteger a los imputados por corrupción que la estabilidad en Murcia pues entonces tendríamos que buscar vías alternativas y hablar con los otros partidos de la oposición pero yo espero que el presidente de Murcia no ponga su escaño y su carrera personal por delante de los intereses en Murcia. Frente al ruido frente a estrategias que de luego ayudan poco a la región yo pido sentido común responsabilidad y dediquémosnos a trabajar que cada uno haga su trabajo que la justicia haga su trabajo y aclare las cosas que nosotros sigamos creando empleo invirtiendo en esta región. pero tú no dijiste que si te imputaban te ibas sentido común responsabilidad si lo dijiste cúmplelo y si luego te desimputan o sales eso pues vuelves pero lo dijiste tú o sea no cogió Rivera una pistola te la puso en la sien dice di di que si te imputan dimites sí 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 voluntariamente ay 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 voluntariamente no tú dijiste muy campanudo porque pensaste que no llegaban las aguas hasta allí y a lo mejor resulta que no hay nada pero lo dijiste tú si es que lo dijo el del PP no fue el de Ciudadanos fue el del PP en fin luego les contaremos lo que está pasando en los congresos del PP son tan tontos porque es que es una generación de gente ya pues en fin pues como los demás partidos o sea que se meten en política algunos por vocación y los demás porque ahí se llevan el cobre sin dar un palo al agua gente de un nivel pues entre entre bajo y subterráneo les contaremos lo de Canarias que ha sido fino y en general lo que está pasando el PP está desapareciendo el partido y Mariano tocando el violón esa es la historia pero bueno contámoslo ahora vamos a acercarnos al tráfico hoy va a ser un día muy complicado Daniel Muñoz buenos días así es buenos días ahora mismo tenemos tráfico lento en la calle Sagasta Paseo del Prado Gran Vía Calle Alcalá Paseo de la Castellana Cuesta de San Vicente Calle Francisco Silvela y en la incorporación a la M30 desde la calle San Ambrosio y desde la 42 la carretera de Toledo tiempo ahora para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas DGT Israel Martínez buenos días es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos seguimos en la mañana en Es Radio con Silvia Rivero y Daniel Muñoz y vamos a acercarnos ahora sección de sucesos al en fin al Congreso del PP de Canarias pues ¿qué les costaría fingir el placer el placer de la democracia si es un placer y además lo manda la Constitución ¿qué les costaría si siempre prácticamente siempre gana el candidato oficial pero si no gana el candidato oficial el que gana ya es el candidato oficial o sea que ¿qué más te da? bueno pues sí les da sí les da y claro empiezan las trampas de los avales las votaciones tú me has engañado luego los roces uno le quitó una novia la otra un marido en fin el follón padre y ayer en Canarias no acabaron como en Corea del Sur donde las bancadas de un lado y de otro se agreden a puñetazo limpio y además Corea pues el espíritu de Bruce Lee y tal sigue vivo y entonces se pegan unas patadas voladoras que tiembla el misterio o sea bueno no llegaron allí a Canarias pero se quedaron al límite si repitan el Congreso acaban en urgencias la primera votación en el Congreso del PP Canario ha saltado por los aires el oficialista Sierra Antona ha ganado al conseguir más del 80% de los votos al superar la cifra del 50% será proclamado como candidato único de cara al Congreso regional su rival Cristina Tabío acusa al actual presidente Canario de inflar el censo también hay sospechas sobre irregularidades al votar la tensión fue tan grande que en la noche del martes varios militantes tuvieron que intervenir para que una bronca entre distintas candidaturas no llegase a las manos bueno el que está el que está está ya para partido de homenaje y de institución inmediata es el ministro de justicia venimos diciendo que Catalá que hasta hace un año era un señor borroso que venía de las tragaperras venía de Codere donde parece que no dejó muy buen recuerdo este es el clásico ministro de puerta no giratoria sino de molinillo giratorio privado público público privado de ministerio en ministerio nunca más de dos años contactos privado me lo llevo crudo luego lo aso lo aso en lo público luego más crudo otra vez en lo privado luego vuelta y vuelta en fin esto que en otro sitio sería de sinvergüenzas porque hace falta ser sinvergüenza para ir de lo privado a lo público con lo público conseguir influencias para conseguir mejor sueldo en lo privado cuando has trincado el sueldo vuelves a lo público subes de nivel etcétera etcétera las famosas puertas giratorias son los molinillos de Avengoa bien pero es que ayer ya dio un paso más porque ya les decía que por el lenguaje corporal yo ya los distingo además como ahora estos son también tan socialistas como los del PSOE actúan igual o sea todo 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 bobo de baba sumergido en un cargo público importante que sea en la televisión experimenta un empuje vertical y hacia arriba hacia la idiotez máxima que es el principio de Arquímedes de la política española y se nota en el Congreso se nota en la actitud cuando empiezan empiezan así como encorvados y contestan sin levantarse del todo mirando así de perfil usted señor Errejón debería pensar en Venezuela y se sientan pues tanto había agarrotado en el momento que se levantan empiezan ya a hacer así hacer así con el micro y se ríen ese ya se lo ha creído y se puede hacer cualquier flechoría ese es catalán y claro se empieza machacándonos a impuestos y se acaba defendiendo que la ETA hay que hacer como si no existiera esto lo hizo ayer el ministro de justicia si Mariano no fuera el percebe que digo el percebe la piedra pómez que es hoy lo echaría porque recuerdo cuando Mariano Rajoy en el momento en que Zapatero estaba entregado a la ETA y había manifestaciones de 500.000 de 800.000 personas contra en defensa de las víctimas del terrorismo y contra el pacto de Zapatero y la ETA manifestaciones a las que acudía Rajoy Rajoy le dijo a Zapatero usted ha traicionado a los vivos y a los muertos bueno pues usted don Mariano con este ministro ha traicionado a los muertos y a los vivos Rafael Catalá vuelve al centro de la polémica tras pronunciar un controvertido discurso en el que anima a olvidar las siglas de ETA el ministro de justicia lo ha dicho en presencia de Rosario de la Torre la viuda del fiscal Luis Portero asesinado por el terrorismo etarra que ha apelado a la independencia judicial y las siglas de ETA no sólo no merecen ser escritas con mayúscula como habitualmente se hace sino que merecerían ser borradas y ser olvidadas para siempre de nuestra historia como verdaderos enemigos del estado de los ciudadanos de la libertad del estado de derecho a pesar del tiempo transcurrido creo que las ideas que esbozaba Luis sobre la independencia de la justicia de actualidad agria y apelativa a la controversia siguen siendo válidas y útiles la prueba es que hoy día buena parte de los magistrados fiscales secretarios judiciales abogados y procuradores de nuestro país comparten esas mismas ideas ya que más quisiéramos que más quisiéramos el problema es que el fiscal tiene que compartir las ideas que tenga el ministro vamos a ver señor analfaministro o sea si a usted le quita las mayúsculas escribe con minúsculas lo que está escribiendo es i en euskera usted no lo sabe porque usted es un piñetero analfabeto que se ha creído no sé qué Bergamín hubiera dicho que es usted un cerdito con nostalgia de jabalí nunca se puede olvidar nunca a los asesinos nunca porque olvidar significa la impunidad de los asesinos quitarle las mayúsculas a la ETA para vamos a ver usted no sabe lo que significa ETA ETA es i no sabe usted no sabe nada usted es un cobarde que se burla de las víctimas del terrorismo usted como ministro lo que tenía que hacer es apoyar el proyecto dignidad para que los más de 300 asesinados por la ETA que no han tenido siquiera derecho a un juicio lo tengan usted en lugar de cobrar de las tragaperras y andar por ahí pintando la mona lo que tiene que hacer es apoyar el proyecto dignidad conseguir que los más de 300 asesinados poetas que ni han sido llevados sus asesinos a los tribunales porque usted su ministerio sus fiscales y sus sinvergüenzas no han hecho nada pero desde hace 30 años pues hagan algo usted es un jeta hombre usted es un jeta se ve que usted no ha tenido ninguna víctima del terrorismo ni en su familia ni cerca usted no merece ser ministro usted no merece ser pero ni ujieren a Bengoa usted es una vergüenza y si las víctimas del terrorismo no hubiera deshecho no hubiera corrompido la AVT le montaban un escrache en su casa y en su ministerio que no salían ni a comprar que como además es gratis bueno gratis si se hace contra el PP y por lo tanto es gratis si se hace contra Soraya no pasa nada si se hace contra Carmen no vas a la cárcel pero contra usted sería gratis que vergüenza que vergüenza que como enemigos de la libertad no hay que record como que no hay que recordarlos pues se están mandando se están mandando gracias a vosotros gracias al tribunal prostitucional el que usted ha prostituido esta semana si estaban ilegalizados si Aznal ilegalizó Batasuna si hay sentencias firmes del Supremo que es la que rige y el prostitucional en un agarde de ilegalidad pues va y cambia la sentencia como si fuera un tribunal por encima del Supremo eso lo perpetraron sus sicarios sus magistrados sicarios los de Zapatero ahora que tiene usted la mayoría cámbielo a que no lo hace en fin naturalmente las etarras disfrutan de todos los beneficios penitenciarios solo faltaría ante toda humanidad con los asesinos la etarra Sara Majarena obtiene el segundo grado y viviera fuera de prisión con su hija cuando le faltaba un año para cumplir íntegramente su condena de 13 años la hija de la terrorista que había sido apuñalada por su padre en enero no podía seguir viviendo en la cárcel al haber cumplido los tres años la audiencia nacional toma la decisión tras recibir un escrito en el que Majarena renegaba de ETA y reconocía el daño causado bien por supuesto Podemos es decir el partido de las telesorallas el partido la marca roja del PP que es Podemos pues sigue en la defensa del terrorismo cotidiano que venían ellos y naturalmente van a visitar lo que llaman el preso político Bodalo o Bodalo que está en la cárcel por apalear gente bueno no hay más que verlo o sea parece el hermano mayor del gorila rojo bueno pues ahí está Pablo Iglesias de visitadora de prisiones doña Concepción Arenal y irá con la dipunovia y de paso a ver si aprende la no sé las cuatro tablas porque la de sumar y la de multiplicar regular Pablo Iglesias visitará mañana en prisión al sindicalista Andrés Bodalo acompañado de Diego Cañamero y Rafael Mayoral Bodalo permanece en prisión desde hace 11 meses por agredir a un concejal del Partido Socialista en Jodar previamente también había agredido a una mujer embarazada recuerden en un en un Mercadona y y por cierto eh Monterito tú que te preocupas tanto por el género cuando es el tuyo esta mujer embarazada que estaba trabajando a diferencia de ti que estás cobrando a estas si le pueden pegar y no se movilizan ni tu enemiga la pitita ni tú ni tu pitito vosotros sois dignos de Catala y Catala es digno de vosotros por eso sois la marca roja del PP si es que sois basura o sea que pegarle una embarazada está muy bien pero claro siempre que no sea comunista como sea comunista entonces bueno es un crimen terrible terrible en fin vaya día vamos a ver cómo está la prensa económica con la casa es la mañana es radio ojo bache furgo descarga cortando izquierda derecha pica fondo ojo carrito cruzando semáforo rojo ven al servicio postventa Citroën y gana un viaje al rally de Portugal haz la revisión con lubricantes total por 145 euros y llévate un cheque regalo para tu próxima intervención hasta el 10 de abril Citroën condiciones y puntos adheridos en Citroën.es este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional que nadie te quite tu verano reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de viajes el corte inglés costas islas canarias baleares turismo rural con el mejor precio garantizado pago en tres meses grandes descuentos niños gratis reserva ya en viajes el corte inglés estás escuchando es radio el insomnio afecta a más del 70% de la población el estrés y la ansiedad son causa de los problemas que afectan al sueño Dormax Silencio con jengibre nos ayuda a respirar mejor a no roncar descansar sin despertarnos y a disfrutar durmiendo las horas necesarias Dormax Silencio para dormir y dejar dormir de Laboratorio Sacta Pharma Contabilidad Impuestos IVA No dejes que tus dudas se conviertan en problemas Si eres autónomo o empresario el Club del Asesor es tu club Están donde tú estás son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios Infórmate ya en clubdelasesor.com La mayor red nacional de asesorías Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos CaixaBank patrocina este espacio Luis Fernando Quintero buenos días Muy buenos días Federico Bueno hoy el libre mercado la rebelión fiscal de Asturias 100.000 firmas contra el impuesto de sucesiones Oye 100.000 firmas sobre un millón es como si ahora en Madrid firmaran 6 millones y medio bueno 600.000 personas que no estaría mal No estaría mal El triple de las que votan con Carmena Hombre desde luego yo sí que creo que si el impuesto de sucesiones en Madrid estuviera como está en Asturias en Andalucía la rebelión fiscal en Madrid sería No pero si esto es contagioso en el momento que la gente vea y dice ah claro pues se puede protestar pues claro que se puede protestar se puede protestar siempre y contra los impuestos debería ser obligatorio o sea que te lo enseñan en el colegio cuidado con el gobierno que cuando puede te roba en tu bolsillo eso es así Bueno pues así es como está sucediendo y en Asturias como decimos pues se han salido a la calle esas 100.000 personas firmando contra un impuesto de sucesiones injusto como ya se ha explicado aquí durante toda esta semana durante todos estos años hemos estado explicándolo muy bien pero en esta última semana especialmente bueno pues esa injusticia de que se grave constantemente sobre el mismo bien sobre los mismos conceptos y además una vez mueres te lo vuelven a cobrar y a tus hijos de nuevo Y hay una sentencia del tribunal nunca mejor dicho prostitucional diciendo ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Aunque está prohibida la doble imposición está permitida en algunos casos que son todos los que me den la gana Además dice una cosa que es como no se puede grabar dos veces por el mismo concepto pero el mismo concepto puede dar posibilidad a una doble imposición Vamos a ver ¿Tú crees que somos tontos? Sí, creen que somos tontos y algo de razón tendría Bueno y figura hoy Mercadona en todas partes Hombre Mercadona presentó resultados sí con bueno entre otras cosas una de las que destaca Expansión que me llama poderosamente la atención porque bueno sabes que para la izquierda progresista es uno de los grandes malos de la película lo que hay que acabar Vende buena comida barata pues tiene que ser malo Reparte el beneficio entre sus empleados esto porque hay que hacerlo bueno Además si los apalea Vodalo pues algo será Expansión Mercadona crea 4.000 empleos solo en este último año Para explotarlos Debe ser Seguro Aunque luego les explota luego les da parte del beneficio Sí, encima les da beneficio para engañarlos Para que no se den cuenta de que están siendo explotados Tremendo Y en 5 días sobre Mercadona Mercadona frenará el beneficio para garantizar el crecimiento en el futuro Es un titular un poco raro Se me hace un poco raro porque dices ¿Por qué tiene que frenar el beneficio? Hombre además garantizar el crecimiento en el pasado sería un poco idiota Claro Lo que miremos al futuro y tal En el futuro no hay nada ¿Cómo vas a mirar? Lo que dijo ayer Roch es que quieren invertir sobre todo en productos frescos en nuevas líneas y que bueno esto a lo mejor hace que en el futuro el beneficio no vaya encrechendo sino que se mantenga o se reduce Hay libertad digital que en un momento de sinceridad dijo la verdad nuestra página web es una mierda Esos momentos de Castellón o sea cuando se ponen como Luis Herrero cuando se ponen francos y tal pues resultan un poco estrepitosos pero son sinceros Pero va mejorándolo todo localizan el problema y lo atajan Tiene que ser todo para explotar Todo para explotar al trabajador Le dan empleo y luego le pagan para engañarlo porque así claro la explotación no se nota Sí, por eso Jordi Evo le comprará en Carrefour Probablemente Sí Que te lo has creído Bueno Vamos a ver lo que pasó ayer con el Atlético allí en en campo del Depor porque la verdad el susto de Fernando Torres del niño Torres fue tremendo y ya nadie se acuerda del resultado ni del Furgol Bueno nadie se acuerda hasta que ves la clasificación claro que para el Atlético empieza a ser dramática No le ganaron al Barça y estas cosas tienen consecuencias Ganar una vez es un éxito Dos un logro y tres una trayectoria Por tercer año consecutivo Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación CaixaBank Banca Privada Mejor banca privada en España Es la mañana Es radio Vicente cuéntalo tú Buenos días Federico Bueno pues recta final del partido entre Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid que por cierto terminó empate a uno y en un choque dentro del área entre Fernando Torres y Alex Bergantiños el jugador del Deport golpea con algo más fuerza de lo esperado a Fernando Torres en el aire por supuesto sin ninguna mala intención con el balón en juego y Fernando Torres se desploma en ese momento cayendo con la cabeza sobre el terreno de juego y bueno se dan cuenta todos los jugadores que hay alrededor se dan cuenta de que algo está pasando se lanzan a por el jugador de Atlético de Madrid entre Gaby y Versálico hacen el el movimiento de sacarle la lengua para evitar un problema mayor de hecho al parecer el propio Fernando Torres muerde sin querer o en un momento de pérdida de conciencia así que muerde a Gaby en ese momento las imágenes son dramáticas porque hay jugadores de Atlético de Madrid que empiezan a llorar se echan las manos a la cabeza saltan corriendo todas las asistencias para bueno por supuesto para salvarle la vida en ese momento a Fernando Torres porque parecía que peligraba en ese momento bueno la última hora Federico pasa por dos comunicados el Atlético de Madrid que a lo largo de la madrugada ha dicho que se le ha realizado un tag craneal y cervical porque pasó la noche en un hospital en La Coruña no hay alteraciones ni lesiones traumáticas además aclaran que Fernando está consciente y orientado y que va a pasar la noche en observación ya la ha pasado y te informo también que ha debido pasar una buena noche porque el propio equipo de Fernando Torres ha informado en Twitter de que se encuentra bien Fernando espera volver muy pronto ha sido solamente un susto y agradece por supuesto todos los mensajes de ánimo así que ese fue el susto de la noche en lo deportivo empató el Atlético de Madrid allí como te decía se encuentra muy lejos ya de la cabeza de la tercera posición y es que el Sevilla venció que es el tercero al venció al Atlético de Bilbao en Sevilla después hay que fallar un penalti Jovetich pero en el rechazo apareció Iborra y consiguió los tres puntos Iborra los caza todas además lleva una semana magnífica no no es que está viviendo pero ya tiene sus años que ya tiene sus años a mí me encanta Iborra porque además esto es como en Zonzi y encima blanco y de allí o sea que tiene una coordinación un tío de dos metros que tenga esa coordinación a la hora de rematar porque hay que estar muy coordinado oye el tío es que llega siempre pues por alusiones te digo que los blancos juegan mañana en Ipurua a las cuatro y cuarto frente a Leibar mal partido con Keylor Marcelo Ramos y Benzema señalados hombre señalados deberían estar banquillados o sea banquillados para que hasta el asport esta estadística que está circulando sobre Sergio Ramos el Madrid caja tres veces goles más que pero hombre es evidente cuando tres veces más goles cuando cuando Canelita se va al ataque donde ya está instalado Marcelo porque este es el problema o sea que el Camero que está muy bien yo digo hay que sacarlo en el minuto 85 de las segundas partes porque es cuando funciona Ramos mientras tanto es hoy no es un defensa central es el mejor delantero del equipo contrario cuando no hace penalti hace falta cuando no son tarjetas no llega ya nunca a nada se enloquece porque cree que tiene una misión su misión es defender cree que es marcar goles está loco juega el Barça también mañana frente al Celta y el Atlético de Madrid con este susto en el cuerpo recibe al Valencia el domingo ¿juegan en Balaidos o en el Nou Camp? en el Nou Camp no sí frente al Celta con los dos pensando en Europa que la semana que viene el Barça recibe al Paris Saint Germain y el Celta tiene Europa League los octavos de final contra el Krasnodar va a sacar va a sacar los suplentes todavía queda mucho hasta el jueves o sea que algo rotará pero hombre un empatito tal y como estamos animaría todavía más la liga ya verás tú lo de Ibar como salgamos con los mismos palmamos pero vamos o sea de nueve puntos hemos tenido que perder los nueve de milagro hemos salvado cuatro bueno sí sí no 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 dos victorias un empate y una derrota en diez días es que aquí el piperío se empeña en dorrarnos la píldora no cuando jugamos mal jugamos mal tenemos que definir un día lo que es el piperío es un concepto muy amplio demasiado demasiado bueno Movistar Rubén que tenemos bueno pues ya se sabe que los viernes toca película con la familia Movistar Plus está pendiente y hoy a las diez en Movistar Estrenos ponen mascotas los creadores de los Minions son los responsables de mascotas una divertida cinta de animación para toda la familia que siguen un grupo de mascotas en una misión de rescate por todo Nueva York así que recuerda hoy a las diez en Movistar Estrenos mascotas porque si es cine es Movistar Plus bueno vamos rápidamente a las noticias de cercanía atención porque con el cambio de tiempo sobre todo en la parte norte de España prácticamente en la mitad norte hoy hay muchísimos problemas va a haber muchos más problemas a lo largo del día de hoy de lluvias de nieve por supuesto de nieblas de circulación encima es fin de semana hace frío la gente coge el coche en fin estén atentos es es radio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.